Bueno, ¿sensaciones en un ciclo que se termina? Sensaciones muchas de todos estos años transcurridos en Federación Agraria intentando cambiar la realidad de los pequeños y medianos productores. Lamentablemente muchas veces esto no sucede, no por una voluntad del sector criminal sino del sector político, que no ha sabido entender hasta ahora y a nuestro criterio qué es lo que necesita el pequeño y mediano productor. Seguimos teniendo una presión tributaria enorme, nos falta una ley de emergencia que esté acorde a los tiempos que pasamos, nos falta un seguro multirriesgo, una presión impositiva importante que está dejando cada vez más productores afuera. Y hablando de las economías regionales, también nos falta una política pública direccionada para sostener ese entramado social y empezar otra vez a trabajar un federalismo, que es otro de los temas que vemos diezmados en este último tiempo y esto a la larga o la corta va a traer muchos inconvenientes, sobre todo en el interior. Hablamos de producir 200 millones de toneladas, esto no está sucediendo porque no están las condiciones dadas, pero también no tenemos infraestructura para eso y está parada la obra vial, está parada la infraestructura, así que vemos con mucha preocupación y esperemos que el gobierno entienda que rápidamente lo que se dice con el pico lo tiene que bancar con el cuero y de alguna manera empiece a hacer estas señales que es baja de retenciones y de alguna manera empezar a sacar esa presión tributaria que tiene el productor y que tantos pequeños y medianos productores ha dejado en el camino. Mirá, en este momento estamos igual en la cuestión económica, no ha cambiado absolutamente nada. La otra cuestión es que tenemos nuevamente un año niña que está trayendo estragos. Tenemos fuego en Córdoba, piedras en la provincia de Entre Ríos, sequía en el norte de Santa Fe. Estos combos hacen que cada vez más productores dejen la actividad en el mejor de los casos que pasa mucho en la pampa húmeda, pasan a ser rentistas y algunos lamentablemente dejan la actividad. Esa presión tributaria que nombró en varias oportunidades, ¿qué porcentaje representa? Entre un 60 y un 70%, entre retenciones, ingresos brutos, impuestos municipales, ganancia, ganancia mínima presunta, vos pagás ganancia y pagás anticipo aunque te vaya mal. Y vuelvo a decir, una ley de emergencia que no sirve porque posterga y lo único que hace es amontonar más problemas un poco más para adelante, así que son cosas que hay que discutir en el Congreso también, ¿no es cierto? ¿Cuánto gasoil le queda al tractor de la paciencia del productor? Y le queda muy poco, de alguna manera muy poco, ¿por qué te digo muy poco? Porque ya estamos muy pero muy cerca de una siembra de soja donde si te alejas de la pampa húmeda los números no dan.